¿Qué onda banda? Hoy día voy a resumir los dos especiales de Halloween de Carnivores, Night of the Carnivores o La Noche de los Carnívoros, comencemos. Night of the Carnivores y su secuela es un cortometraje de Carnivores hecho por Golden Frog Studios, el creador de Carnivores Cordelia y el próximo a estrenarse Cityscape Roundup, como el que publicó el adón del Goulde del Faeus Hills. El primer cortometraje empieza con la introducción del corto, valga la redundancia, donde vemos el dibujo del artista Spinosaur Robertsonia llamado El Silencio del Diablo, y el logo de Carnivores el mes del horror de 2021, se nos muestra una tableta con el mapa de una isla, la isla de del Faeus, no confudirse con del Faeus Hills, se nos ve al Goulde correr por el bosque, y se va a la base de un cazador y procede a destruir una pared, después se nos ve a un cazador dormir, que es despertado por sus compañeros, que no tienen nada mejor que hacer que dispararle a los pterosaurios. Para comodidad del resumen llamaré al cazador despertado el de la vestimenta clásica como cazador 1, y a los otros dos respectivamente cazador 2 al cazador asustado con el casco con linterna y cazador 3 al de ropa blanca, rápidamente el cazador 1 escucha el llamado de un ceratosaurio dentro de su base, y nuestros protagonistas se arman para cazarlo, ellos se preparan para entrar por el pasillo pero cazador 2 por miedo termina corriendo a un pasillo contrario, donde rápidamente es devorado por el dinosaurio, cazador 1 y 3 proceden a seguirlo, y encuentran a su compañero asesinado por el ceratosaurio, y el cazador 3 sonríe y procede a disparar al dinosaurio, pero el ceratosaurio le da un cabezazo que termina haciendo que cazador 3 termina siendo empalado por los huesos del trofeo de un megalodon que terminan cayendo y aplastándolo, ahora me doy cuenta que no fue buena idea enumerarlos después de todo, cazador 1 procede a disparar el esqueleto del megalodon el cual debido a los disparos, se cae aplastando y matando al ceratosaurio, lo cual termina alertando a un espinosaurio que estaba en las afueras de la base, pero dos ojos se iluminan mostrando al ghoul, se muestra al ceratosaurio muerto y el espinosaurio el cual entró a la base, va a atacar a cazador 1 pero de la nada el brazo del ghoul agarra su cabeza y ruge, para llevarse al espinosaurio al techo, mientras que el cazador observa con terror la escena, el último plano es de la pared rota de la base con un rastro de la sangre y pisadas del ghoul, así el corto acaba junto a un mensaje de feliz Halloween y un mensaje del 22 aniversario de carnivores. Un año después saldría la secuela, Night of the Carnivores 2, el cual comienza con el intro de Golden Frog y el de Carnivores Saga, el servidor oficial de Carnivores, el corto comienza con un pterosaurio sobrevolando el bosque de la isla de Delfaeus, que gracias al libro de arte sabemos que es un darwinopterus, el pterosaurio se para en la rama de un árbol y en el ojo del darwinopterus se observa pasar una luz y el brillo de los ojos del ghoul, tratándose de un cazador que huía del ghoul el cual se choca contra un árbol, pero se para y escucha al ghoul pasar detrás de él, en eso el cazador se encuentra con un barco en el muelle de la isla y cuando iba a abordarlo, el ghoul agarra el cráneo de un teranodón el cual según el libro de arte del corto, se trata de un teranodón que mataron los cazadores del primer corto, volviendo al resumen el ghoul lanza el cráneo al cazador, el cazador cae al mar y es agarrado por el ghoul, la criatura entra al barco y termina comiendo celo, en el bosque sale una nave voladora con un container y un robot de Dino Haunt, el cual ghoul transporta el container dentro del barco y posteriormente zarpando, mostrándose el título del corto, después se nos presenta otra isla, la isla Terrell ir a una instalación llamada Enrix Lodge hospedaje de Enrix, en una toma se ve el barco pasando por el mar como la silueta de un duncle osteus que será importante más adelante, el barco llega al muelle de la isla y el robot aparece para notar que una pared de la puerta del barco está rota y se nos revela que el ghoul escapó y se encuentra en la isla, esa noche en el Enrix Lodge ocurre una fiesta de Halloween, donde se nos presenta a nuestra protagonista, la cual su vestimenta hace una sutil referencia a la vestimenta de Alan Grant de la primer película de Jurassic Park, y aunque en el libro de arte muestra que su nombre es simplemente Final Herald, yo la llamaré la cazadora o la prota para agilizar la explicación, luego se muestra como el ghoul destruye las paredes del hospedaje y posteriormente a un tipo con una máscara de espino quien ve el mundo perdido de 1925 y luego carnosaur en la parte del Deinonychus matando al sheriff, también se ve a una chica con una máscara de Moschops lanzándole dulces a un esqueleto de plástico de un velociraptor el cual suena como esos vídeos de ruidos de dinosaurios realistas, en eso se corta a una toma del hangar del hospedaje con una nave de trofeos destruida por el ghoul. Después se ve un juego de la botella que apunta al tipo máscara de espino, quien se va afuera por un reto, mientras la cazadora y sus amigos practican su puntería y se muestra el almacén de la base y una nave con un contenedor con marcas de garra, y el ghoul detiene la compuerta para adentrarse al edificio, el tipo con la máscara de espino es hospitalizado por un ataque fuera de cámara y con la fiesta ya culminada se ve al ghoul comiéndose los dulces que sobraron, en las 2 de la mañana el ghoul entra a los cuartos de los cazadores matándolos uno por uno, pero la cazadora se desveló viendo películas de dinosaurios, y cuando estaba viendo otamian de t-rex, ella nota que son las 2 de la mañana, y decide bañarse, el ghoul entra a la habitación de la cazadora, cuando nuestra protagonista agarra el shampoo el cual tiene un código QR, hace que el aroma llame la atención de la criatura, y en una referencia a psicosis, el ghoul agarra el shampoo de nuestra protagonista asustándola, la cazadora se pone su traje de cazadora y su rifle francotirador para cazar al monstruo, mientras tanto el ghoul se toma todo el shampoo mientras mueve la cola de felicidad, pero escucha el llamado de un anquilosaurus y de un parasaurolophus de una bocina ubicada afuera de la base, lo cual hace que el ghoul rompa otra puerta en busca de su presa, y la cazadora le dispara al ghoul enfureciendo a la bestia, quien resiste todos los disparos de nuestra protagonista, el ghoul agarra a la cazadora para lanzarla a un barco, dejándola inconsciente, el ghoul la deja viva y procede a buscar un caramelo que estaba en el agua, pero el duncleo Zeus termina saltando y devorando el ghoul salpicando el agua, que despierta a la cazadora la cual aprecia todo el desmadre, el corto acaba con la revelación, que el ghoul escapó del duncleo Zeus, que va estoy mintiendo, porque la escena post crédito se nos revela una revelación aún más reveladora, el ghoul de los cortos, no era macho, sino hembra, y esta puso un huevo en el hospedaje, el cual eclosiona dando a luz a un mini ghoul, sin duda, esto es una revelación de todos los tiempos jajadea. Así se preguntan que hay en el código QR del champú, es el link a una carpeta de google drive, en donde están los modelos 3D usados en el corto y unos, el poster y el libro de arte, también menciono que según el libro de arte la tipa, máscara de Moschov se llama Winnie, y el de máscara de espino se llama Jake, en honor a Jake su tono también conocido como Raptor Cloud quien fue por así decirlo, su actor de voz, también menciono a Dinoroker la usuaria, que le dio voz a la cazadora al final del corto, otra curiosidad es que en el cielo del final de Night Dog de Carnivores 2, se ve un planeta similar a Saturno, y en Carnivores Cordelia también. Es un detalle menor, pero que tuve que mencionarlo. También en el libro de arte se confirma que Cazador 1 sobrevivió y es uno de los cazadores de la fiesta que acompañan a la cazadora, y bueno banda que opinan sobre este corto de carnivores. ¿Qué otro tema quieren que explique? Díganmelo abajo en los comentarios. Adiós.